Hola, me llamo Juanjo Pereira, fui estudiante de Politecnics hasta el curso pasado, donde terminé segundo del grado superior de Marketing y Publicidad. Y bueno, me puse en contacto con Rafa, mi profesor de Marketing Digital, un poco para agradecer el trabajo de estos dos años con nosotros, especialmente conmigo, pero bueno, también con el resto de compañeros y no solo él, sino el resto de profesores que tuvimos en Politecnics, ya que bueno, gracias al trabajo de estos dos años, las competencias profesionales que hemos adquirido, pues nos han permitido a que en mi caso, por ejemplo, haya podido acceder al trabajo de mis sueños. Pero bueno, os habrá llamado la atención que tengo 32 años y acabo de terminar el grado superior de Marketing y Publicidad. Mi historia empieza cuando yo terminé bachillerato, pues en mi época de estudiante normal, y bueno, no lo tenía muy claro y entre unas cosas y otras, empecé unas oposiciones que no me llevaron a ningún sitio. Después me mudé a Barcelona porque yo soy originario de Madrid. Estuve trabajando en distintos sitios, siempre dentro del retail, y en un momento dado decidí hacer un viaje por el sudeste asiático. Estuve tres meses por el sudeste asiático, Filipinas, Tailandia, Nepal, en una aventura brutal, brutal, y después de ese viaje volví otra vez a Barcelona y cambié el chip. En ese momento pensé que lo ideal era buscar algo que estudiar, algo que realmente me diese un futuro profesional que me gustase. Soy una persona muy creativa, soy una persona que me gusta mucho contar historias, que me gusta mucho la fotografía, me gusta el vídeo, me gusta mucho el deporte. Fui ciclista y sigo practicándolo, entonces necesitaba algo que uniese todo eso, ¿verdad? Empecé a buscar por internet qué opciones tenía, y encontré Polytechnics. Yo vivía en el Born, estaba muy cerquita del centro de Santana, y bueno, pues me acerqué, me inscribí, hice la matrícula para el grado superior de Marketing y Publicidad. Y bueno, han sido dos años complicados porque tenía que trabajar para pagar el alquiler, tenía que estudiar para los exámenes, para los trabajos, para los proyectos del segundo año. Pero todo ese trabajo, todo ese esfuerzo ha merecido la pena, de verdad que sí. Sobre todo, bueno, este último proyecto que es de marca personal, donde te conoces, donde desarrollas todas tus habilidades, donde pones todas las cartas sobre la mesa y donde de alguna manera te presentas al mundo, ¿no? Actualmente, que no lo he dicho, dirijo el departamento de Marketing de Aurum, que es la marca de bicicletas de Alberto Contador, un ciclista que fue ganador del Tour de Francia. Y bueno, para mí fue un sueño, fue un sueño conseguir este trabajo, el llegar a ser director de Marketing. O sea, yo no me lo hubiese imaginado ni mis mejores sueños, ¿no? Siendo estudiante como vosotros. Hace nada, unos meses. Os voy a contar una anécdota, un secreto. Para conseguir este puesto, una vez pasé una primera entrevista y demás, uno de los últimos pasos era presentar un plan de marketing para el año 2021, para Aurum. Y lo que hice fue basarme en uno de los proyectos, en uno de los trabajos que teníamos del grado superior de marketing y publicidad del año anterior. En concreto, un proyecto para Spotify. Bueno, una serie de premisas que encajaban muy bien con lo que Aurum necesitaba en este momento. Entonces, bueno, adapté ese plan de marketing de Spotify a Aurum para 2021. Hice la presentación y gracias a ello estoy hoy trabajando en el departamento de marketing, nada más y nada menos que dirigiendo el departamento de marketing de una compañía como Aurum con una visión internacional. Y bueno, poniéndome en contacto sin ir más lejos, esta semana hemos estado cerrando un dealer nuevo en Tokio. Tenemos tiendas ya en todo el mundo. Y de verdad, si escucháis a vuestros profesores, trabajáis en equipo, escucháis a vuestros compañeros, sois flexibles, tenéis buena adaptación al cambio, os va a ir muy bien. Estoy convencido. Así que mucho ánimo, trabajad duro, no olvidéis el inglés, que es fundamental, fundamental. Muchas gracias Politécnics, muchas gracias profesores y nos vemos pronto. Chao, chao.